Mi mamá echándole sal a la comida Ay, a ver, le voy a echar poquita sal, a ver Sí, yo creo que con esta es suficiente A ver, otro poquito, así nada más Ah, pero yo... Ay, como que le hace falta sal a esto A ver, le voy a echar poquita No, creo que le voy a echar un poco más Sí, así está bien